Música Por las horas inmensas del recuerdo Quiero dedicar esta canación Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Quiero, quiero tu amor, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Música Si vamos a gozar, yo soy primero Música Que ellos les toquen de bailar Padre hoy en adelante, yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Música Y tú vas a saber que siempre ganó Música No vuelvas que hasta a ti te haré perder Música 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 Música